Un supuesto vínculo con el profesor de matemática que apareció supuestamente en algún chat con algunos conocidos en el... Yo ya lo del profesor de matemática, acá han salido alumnos a defenderlo, han dado la vida por él. Yo a mí no me queda... ¿Será que tengo otro...? Estoy equivocado, ¿no? Hay un detalle también, Fabián. Un profesor que se escribe en un chat con chicos... Es muy habitual, Fabián. Bueno, me parece un espanto. Perdón, 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 quiero decir que es muy habitual que en este momento, perdón, quiero terminar la frase, es muy habitual en este momento que los profesores estén en contacto por WhatsApp con los alumnos. Eso no está mal. Después de una hora de colegio para comunicarse con respecto a los deberes, a la tarea... No, no, disculpame, no, 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 no. Las maestras escriben en forma muy dulce y los profesores también dándoles ánimo. Un profesor le va a escribir a una chica de 17, me encantás, te amo, es algo normal, habitual. No, 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 en este caso... Perdóneme, no. Y mucho menos en los tiempos que corren, Everton. Pero es habitual. Hay pedófilos atrás de cada puerta que entras. Pero es habitual. Me parece que hay un límite que no se puede pasar. Me parece que no. Yo contigo... No es un tesoro. Sí, es verdad, estamos así... No es una expresión de un tesoro. Perdón, Gastón, ¿qué se sabe de esos...? ¿Qué es un chat común? ¿Qué es un chat? No, no era un chat. Eran mensajes que estaban supuestamente, estarían en el WhatsApp del teléfono de Anaí, que las fiscales entre ayer a la noche y hoy a la mañana ya tendrían los resultados de las perillas al celular. Lo que quería contar del chat, lo del tema del chat, Anaí, no sé en qué red social, por eso hay que determinarlo, mantenía el chat con un montón de personas, sobre todo la mayoría eran extranjeros, venezolanos, colombianos, y ahí ella contó algunas cuestiones vinculadas a esta supuesta relación con el profesor. Eso es materia de investigación y bueno, habrá que ver qué es lo que los investigadores recopilan de esos chats y qué es lo que los investigadores datos le pasaron a... Ahora, ¿en qué muro se escribían? ¿En qué muro el profesor la elogió? ¿En un muro público? ¿En cuál? Facebook, eso fue en Facebook. Cuando le dice sos el tesoro. El muro en el que él respondía preguntas sobre matemática, más de 400 chicos, ahí habla del tesoro. Con todo respeto, a ver chicos, pongamos un poco el centro común. En un muro público, donde vos contestás preguntas de álgebra, de repente contestás sos el tesoro del colegio. ¿Y qué le ponía? ¿Tengo que aplaudirlo? ¿Y qué le decía a las otras chicas? ¿Era igual, tenía el mismo trato con las otras? Pues también está mal. Obviamente, pero quiero saber, porque si no, no era que era un tema con ella. Era un profesor que estaba equivocado con el trato de los alumnos, evidentemente. Hay psicólogos del colegio, de profesores, de Facebook, y si alguien quiere algo esconder, no lo va a escribir en el Facebook. Le está dando de alguna manera el aliento a esa chica. El hábito hace al monje. No es el tesoro al... Perdón. El hábito hace al monje. A ver, si yo muestro mi celular en este momento, de cómo yo me escribo con la producción y de cómo nos escribimos todos, todo el mundo puede pensar raro. Pero no hay una relación profesor-alumna. Sin embargo, nadie tiene nada con nadie. Pero somos todos grandes. No hay una relación profesor-alumna acá. Yo creo que cuando dejás algo en evidencia, como decir, sos un tesoro en un portal, es justamente lo que más... No lo ves. Si yo en el WhatsApp del grupo que tenemos este programa escribo, Úrsula, sos un tesoro, es un escándalo nacional. Perdón. Perdón. ¿Quién te muestra el chat de este programa el último año? ¿Qué me estás diciendo? Nadie lo dijo tesoro a nadie. No. Al contrario. Al contrario. Nuestro chat es muy poco friendly. No es freno. No es freno. Nadie elogia a nadie. Pero callate. Nadie elogia a nadie. Perdón. El único amoroso es Tommy en el chat. El único. El único bueno, educado, correcto. Te amo, te amo, es Tommy. Tu pal le acabo de poner, Evelyn, sos un tesoro. Muy bien. Y acá me escriben algunos papás, perdón, aparecen los papás, donde dicen totalmente de acuerdo con lo que decís respecto de sos mi tesoro, que son clases... Que todos los profesores escriban... Acá te voy a decir una cosa. Acá hay un papá. Acá hay un papá joven. Padre de hija. Las mamáticas son los peores, los más engorriados. Padre de hija. Yo te voy a decir una cosa. Hija, a los 16. Yo tengo una hija de los 16. Un profesor le escribía en un chat... ¿Sos el tesoro? ¿Sos el tesoro voy al colegio? Yo no, yo mato. Yo leo. Como tengo... Mi hija tiene hoy nueve. Pero cuando tenga 16, yo llego a leer eso, le empiezo a pegar acá al profesor y le termino de pegar en chas común. Así te lo digo. Fabián, un detalle. Sí, Marote, adelante. De acuerdo a la declaración de testigos, el profesor... Vamos a obviarlo del chat. Yo voy a plantear esta situación. El profesor se juntaba con los chicos en el predio a pasar el momento, a charlar, a tocar la guitarra. El profe Piola. Pregunto... Sí, el profe Piola, claro, exactamente. Pregunto, un profesor, ¿debería hacer eso? Yo creo que no, pero acá me dicen que sí. No, yo creo que no. Lo que estoy diciendo es que los que piensan así, piensan mal. Bueno, pienso mal. Quiero volver al colegio. Vamos al grupo los que... Acá estamos, pero no tenemos esperado. Quiero volver al colegio. Este es el tis de lo que pensamos mal. Mirá. Nosotros cuatro pensamos mal. Bueno, soy mamá de adolescentes. ¿Qué quieren? Yo soy papá de adolescentes. Yo soy papá de adolescentes. Yo en una época, a ver, yo en una época... Si querés, te cuento algún día los trastornos de muchas mamás dentro de los chats de los colegios. A ver, yo me acuerdo que de haber ido al colegio, conocer ni siquiera donde vivía un profesor alguna vez... Estás en un chat... Era un dato clave, era como decir... Che, ¿viste dónde era? Estás en algún chat del colegio de tus hijas. Es padre de dos, hija. No, no, te pregunto otra cosa, ya sé que es papá. Estás en un chat de los padres del colegio, porque acá Ana, acá van... No estamos hablando del chat de los padres del colegio. No estamos hablando de los torturantes chat de las madres de los colegios. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que en un muro público, un profesor se llama Juan o Pedro, o como se llame, ¿no puede decirle una alumna, sos un tesoro? Bueno, los estimulan... ¿No qué estimulan? En Estados Unidos es un escándalo. ¿Qué dicen? Pero déjenme pensar distinto. Bueno, lo que no quiere decir que estés acertada. Bueno, pero lo estoy... Bueno, y ustedes mal pensados. Totalmente. Evelin, Evelin, vos tenés hijos grandes ya, y Juan, por ejemplo, que tiene hijos más chicos, sí es otra problemática. Tu hijo más chico, ¿cuánto tiene? Se está, criado. 18. 18, ya puede más o menos haber una situación. De novia. Una nena de 16, de 15, no tengo ganas de que un profesor la estimule diciéndole que es un tesoro. Vengo de familia ensamblada también, te puedo responder que vengo de familia ensamblada. No tiene que ver la profesora, no tengo la profesora. No, no tengo la profesora. No, no tengo la profesora. Pero me vuelvo loca. Habla. Lo correcto sería que el profesor como profesional y dentro de su rol mantenga cierta lejanía o distancia del alumno. Eso sería lo correcto. Me parece que lo que dice Evelin o a donde apunta es que muchas veces... No, muchas veces los profesores se entrelazan en esa cosa afectiva, tienen a sus alumnos preferidos y me parece que cuando uno se maneja en un chat, o sea, escribir las cosas... Estamos hablando de Facebook, gracias. En un Facebook. Muchas veces, primero que es una frase sana, decir a un alumno sos un tesoro. Como que está en algún punto adoptándolo como el mejor alumno. Para mí vos sos... No, no. Quiero decir una cosa. Mucho menos... Pero muchas veces lo que quiero decir es que... Hombre, a una... Perdón, ¿se puede contar ese chat? Muchas veces cuando escribimos, cuando escribimos, nos animamos a expresar cosas. Que tal vez, hablando, mirando cara a cara a la persona, no... Tomi. Peor, peor todavía. Lo hundiste, peor, lo hundiste. Chicos, quiero contar una historia. En el secundario había un profesor de música que teníamos nosotras, que era hermoso. Estaba re fuerte. No, no, pero era una cosa que todos queríamos ir a... Y todas las chicas nos gustaba, y todo el tiempo estábamos tratando de estar cerca de él. Cantame algo. Y él era un divino, era amoroso, pero siempre había algo... Era música de exponencia. Había algo que no podía pasar, que uno lo sentía, que no pasaba más allá. Y la diferencia del respeto. Siempre se encargó. Que no pasaban ustedes y que él no pasaba. Él no pasaba. No, nosotras sí queríamos pasarlo. Él nos ponía un freno. Nosotras sí queríamos. Dame un micrófono. Claro. Ahí está. ¿Ves? Nosotras queríamos pasarlo todo el tiempo. Ya teníamos 17, ya teníamos ganas de pasarlo. Vení. A ver. Habla al país. Habla al país. ¿Vos con quién te casaste, Vanessa? Con mi profesor. ¿En la universidad? ¿Qué edad tenías? La universidad. Eres universidad, chicos. Es otra cosa. Y él, 39. Hice 10 más que yo. La verdad, ¿cuántos más? 10 más que yo. Tenemos una hija. Eso me alegra. Bueno, yo salí con mi médico también. Fabián. El 17 y el 28. ¿Vos? ¿Vos? Con mi médico. No, no sé. ¿Tu pediatra? No, no. ¿Pediatra no? ¿Un médico? No, no. Tuve un accidente y se tenía... Los ginecólogos ganan, ¿no? Ganan más. No, no. El 18. ¿Alguien más salió con...? No, a ver. ¿Saliste con un bombero? No, no. No, Macron se casó con su profesora. Sí, es verdad. Estamos hablando de otras edades. Bueno, pero... La universidad... No, pero la experiencia es muy grande. No es lo mismo. Creo, y él tiene 39. Pero el tema es cuando te conoces, Matilda. Tenía 15 él y ella tenía 39. Yo lo espero. ¿Cómo? No, no. No hay diferencia impactante. Bueno, pero en su momento... Yo conozco profesores de universidad. Esto no justifica... Esto no justifica lo que hizo para mí este señor. Porque si él quiere alentar a un adolescente, tiene que decirle, realmente lo que hiciste está bien, sos muy buena, sos talentosa, y no sos un tesoro. Perdón, perdón. Yo lo que les quiero volver a explicar es que... No, no, no volvamos a lo mismo. ¿Me pueden escuchar? No hay un corte. No hay un corte. No sean maleducados, por favor. Perdón, no opinó Valeria el tema. Perdón. Los profesores de matemática, de física, de química, de literatura, de historia, son las peores asignaturas. ¿Ok? Voy a terminar una frase, Matilda, por favor. Pero dijiste en todas las materias. Tienen que soportar a los maestros, a los alumnos, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Qué tiene que ver? Sentaditos. Hoy en día, alumnos sentados desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Qué dice? Sentados en una silla. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? ¿Alguien me explica, chicos? Porque yo no estoy entendiendo. ¿Cómo alentás a un chico a que... No sé, a mí no se me ocurre, aún pensando... ¿Te lo chapás? ¿Te lo chapás? ¿Qué haces? A un pensado... ¿Te lo chapás? ¿Cómo te acercás a un chico? No, no. A un pensando, a un pensando... No. Bien del profundo. No. Porque vamos a... Volvemos al tema original. No, no, no. El debate se desvió. Estamos hablando de Anaí. Lo desviaron. Muy serio, muy delicado. Estamos hablando de un muro. No pasa que el tema excede el caso Anaí, esta discusión en particular. ¿Qué está? Un muro de Facebook donde un profesor... Bueno, la verdad, todos los que salieron acá hablaron bien de ese profesor. Sí. O sea que podemos asumir que ese profesor lo escribió con las mejoras buenas intenciones. Pero a veces las intenciones no alcanzan. Eso es. Las intenciones no alcanzan. Voy a decir otra cosa. Es que lo voy a ver los... Es que es importante, Fá. Es que me terminamos. Y el hábito hace al monje. Entonces, del mismo modo que existe en el ámbito laboral, reglas en las que un jefe o una jefa no pueden invitar a salir y hostigar a un subalderno o subalterna. Exactamente igual. También en un ámbito estudiantil existen esas reglas, escritas o no escritas. Claro. Que tienen que ver con la convivencia. Además, una cosa importante. Este maestro puede haber tenido, supongamos, pensemos bien, las mejores intenciones, no se lo dijo con doble sentido, realmente lo creía. O sea, ¿qué recibe ella? ¿Qué lee ella el tesoro? Porque eso es distinto. A lo mejor él se lo pudo haber dicho de alguna manera para que ella esté mejor. Pongámosle que fue así. Y ella pudo entender de que algo le gustaba. Gastón, sí, dale, 10 segundos porque tengo que ir a otro tema. Un pequeño detalle. Yo no sé en los colegios que van los chicos de nuestros compañeros, pero un detalle. Al menos en la mayoría de los colegios, lo que recomiendan, primero, no armar el grupo de WhatsApp. Segundo, en Facebook hay un Facebook del colegio donde se intercambian detalles, pruebas y demás. Esto se lo hizo al muro personal de Anaí. Listo, ya está. No más preguntas. No más preguntas. Marote, quédate ahí.